Os quería dar algunos datos. La verdad es que el tema parece que cobra interés porque de media venimos teniendo unos 2.000 y pico visualizaciones semanales. Ha habido semanas que ha habido 3.000 y algo. Esta semana ya van más de 5.200, lo cual es un índice de que es un tema que interesa. Ahora, lo de la denuncia, la idea que teníamos nosotros y que seguimos teniéndola es la de no ser un pliego de firmas. Hay quien ha pensado que lo que hemos hecho es un pliego de firmas. No, no hemos hecho un pliego de firmas. Hemos hecho una denuncia porque la fuerza de esta denuncia son los argumentos. O sea, digamos que cuando uno no está contento con algo, puede mostrar una algarada, que también es algo perfectamente legítimo, o puede a lo mejor decir, bueno, yo voy a denunciarlo ante la autoridad competente y voy a poner de manifiesto unos hechos. Entonces, eso es lo que hemos hecho nosotros. Por tanto, estamos huyendo de todo aquello que signifique como salir en la tele. No sé si me he explicado. Notoriedad, afán de notoriedad. Aquí lo que pretendemos es ayudar, en primer lugar, por lo menos esa es la postura mayoritaria, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. O sea, y la Iglesia, pues, si hay algo que necesita es gente que le sea fiel. Y, por tanto, si hay alguien que legisla a espaldas del Papa y sin seguir los procedimientos de transparencia normales de una norma jurídica, eso es una vulneración del derecho. Y la Iglesia se rige por el derecho. Entonces, en primer lugar, aquí lo que hemos pretendido es tener lealtad con la Iglesia. Y, unido a eso, lealtad con las personas. Porque la mejor lealtad siempre es la transparencia. Y lo que perseguimos es el bien, tanto de las personas del Opus Dei que están todavía dentro, como de los que se han ido fuera. Porque existe una cuestión de justicia, que reclama que se hagan las cosas con transparencia, con el respeto a la dignidad de las personas, y eso no se ha hecho. Entonces, ese ha sido el motivo de la denuncia. Por tanto, no hemos pretendido ni pretendemos salir en los medios, hacer ruedas de prensa. O sea, todo lo que teníamos que decir lo hemos dicho en la denuncia. La denuncia la ha firmado quien la ha querido firmar. Da igual quiénes la hayan firmado y cuántos la hayan firmado. Eso es un tema irrelevante. Lo relevante es el contenido de la denuncia. La hemos dirigido al organismo competente, que es el dicasterio del clero y el dicasterio para la doctrina de la fe. Porque el dicasterio del clero es el dicasterio competente para las prelaturas personales. Y el dicasterio de la doctrina de la fe es el dicasterio competente para las cuestiones de abuso. El tema de la denuncia ha sido el fraude jurídico institucional contra la Santa Sede y la usurpación de la función de legislar que corresponde al Papa, por parte del Opus Dei. Eso viene fundamentado en los 46 libros que el Opus Dei de manera sistemática ha ocultado y ha tenido como libros normativos para todos sus miembros. Los 46 libros no es que sean un añadido a la denuncia, sino que forman parte de la denuncia misma, porque son la prueba que demuestra que para el Opus Dei los estatutos son papel mojado con los que lavar su imagen ante la Santa Sede, mientras que gobiernan a espaldas de la Santa Sede a través de unas pseudonormas que ellos mismos se han dado y que son secretas en mayor o menor medida para el resto de los miembros y con las cuales gobiernan. Y gobiernan así en el día a día, hasta el punto de que los escritos de gobierno que hay del Consejo General, de las comisiones regionales y de las delegaciones, siempre hacen mención a estos libros y muy rara vez a los estatutos. Es más, el Opus Dei siempre ha tenido el llamado catecismo del Opus Dei, en donde lo que se hace es explicar los estatutos, con lo cual resulta siempre muy chocante porque lo que tendría que haber hecho es manifestar los estatutos. Tuvo que ser Opus Libros la que tradujera los estatutos del latín para que el Opus Dei ya se viera abocado hace pocos años a traducirlos del latín en contra del artículo 193 de los estatutos del Opus Dei de 1950, en donde el fundador del Opus Dei prohibía dar a conocer a los miembros del Opus Dei los estatutos. Y no solo eso, sino que prohibía que se tradujeran del latín. O sea que por parte del Opus Dei siempre ha habido una voluntad clara de desobedecer a la Iglesia, de actuar al margen de la Iglesia y de crear un espacio para ejercer todo tipo de violencia sobre las conciencias de las personas que pertenecen al Opus Dei. En esta semana hemos podido darnos cuenta de que se ha reactivado ese canal de Telegram llamado SOS Opus Dei en la sombra en el que se han hecho eco de nuestra denuncia y la han circulado a todos los que están ahí en ese canal. Es muy llamativo y eso además responde a todas las manifestaciones que nos han ido haciendo durante la semana personas del Opus Dei de distinto sexo y de distinta edad en donde parece ser que dentro del Opus Dei ya hay un cierto número de personas que ya están hasta el gorro de que les tomen el pelo y de que les traten como niños. Resulta muy llamativo que esa definición que decía SOS María que el Opus Dei es trabajo esforzado de cristianos adultos que procuran hacerse como niños delante de Dios pues qué curioso que será todo el trabajo esforzado que quieran pero de cristianos adultos nada porque es una simple guardería de adultos. Bueno, os quiero decir que durante el principio de esta semana hemos comunicado la denuncia a un total de 695 obispos de todo el mundo. Evidentemente eso forma parte del plan de difusión que tenemos establecido en el grupo que hemos desarrollado la denuncia que es un plan muy sencillo. La denuncia tiene dos fases. Una fase de notificación que consistía en notificarla materialmente en la anunciatura de España. Y una vez que tenía el sello puesto, el sello de la anunciatura, notificar eso a los dos dicasterios a través de correo electrónico certificado de contenido. Eso también se hizo dos días después. A partir de ahí hemos seguido una siguiente fase que es la de comunicar. En primer lugar, hemos decidido comunicar esta denuncia con todos sus anexos a todos los obispos en donde hay labor del Opus Dei. De tal manera que esos obispos sean los primeros que conozcan de primera mano esta denuncia. Por una cuestión de mera transparencia. Ha habido ya bastantes obispos que nos han contestado agradeciéndonos el haberles tenido en cuenta y el haberles comunicado esta denuncia. También constatamos que hay muchos sacerdotes que se han hecho eco de la denuncia porque ya desde el mismo día en que pusimos la denuncia ya yo recibí dos llamadas. Una de Paula Vistañino, desde Argentina y otra de José Manuel Vidal, el director de Religión Digital en España. Durante, no esta semana, sino durante la semana anterior tuve tres conversaciones con José Manuel Vidal, el director de Religión Digital. Y el sábado, ya como el sábado ya estaba colgado en YouTube el vídeo de la semana pasada, pues yo le animé a José Manuel Vidal a que si quería publicar algo se ciñera al contenido de la pasada reunión de Religión Digital. Y así lo hizo. Lo que pasa es que tardó dos días y medio en enviar, en sacar la noticia. Yo no sé por qué tardó dos días y medio en sacar esa noticia, pero intuyo que será porque probablemente y con buen criterio habrá querido cotejarla. Es decir, habrá querido comprobar a través de los contactos que tenga él en diversas diócesis o en Roma a ver si eso era verdad o era una falsa noticia de unos locos que se reúnen los viernes por las tardes en la plataforma de Agora Cuántica. Entonces, Religión Digital sacó la noticia y ayer, día 6, la Oficina de Información del Opus Dei de Roma sacó un comunicado que lo va a comentar Agustina si no tienes inconveniente porque esta mañana Agustina y yo hemos hablado por teléfono y Agustina me ha dicho que querría hacer algún comentario sobre esa nota de la Oficina de Información del Opus Dei de Roma. Sin embargo, es muy llamativo que la Oficina de Información del Opus Dei de Roma le preste atención a una simple noticia de un pequeño periódico digital de otro país distinto. Eso es muy llamativo. Y por otro lado, también es muy llamativo que en esa nota ande exponiendo excusas de que todo lo que dicen y hacen es público, de que bla, bla, bla. Y luego lo más llamativo de todo es que en esa comunicación dicen que ya han presentado el borrador de los estatutos a la Santa Sede, al Dicasterio del Clero. Con lo cual, pues yo creo que aquí los que hemos presentado la denuncia tenemos que felicitarnos y tenéis que felicitarnos todos los del Opus Dei porque lo que hemos conseguido es ponerles un petardo en el culo y que presenten el borrador de estatutos porque parecía ser que se iban a estar remoloneando hasta septiembre. Es más, el prelado ya tenía previsto todo el plan de vacaciones porque ahora mismo está en Pamplona, aunque realmente no está en Pamplona. Luego se va a Filipinas durante la primera quincena de agosto y durante la segunda quincena de agosto se va a Australia. Espera, estoy buscando las llaves del coche. A ver, sí, aquí están. No, es que tenía las llaves del coche que se me habían olvidado en el bolsillo. Bueno, entonces, quiero decir que el prelado ya tenía preparadas las vacaciones durante todo el mes de agosto. De hecho, tiene pensado volver de Australia el día 27 de agosto para empalmar que en septiembre que es cuando tenía pensado presentar ante el dicasterio del clero el borrador de estatutos. Hombre, yo creo que el hecho de que esta denuncia le haya puesto un petardo en el culo y la hayan presentado ya, que no sé cuándo la han presentado, pero que podrían haberla presentado ayer mismo, quizá, o anteayer, pues eso no deja de ser una buena noticia, ¿no? O sea, yo creo que la gente del Opus Dei tenéis que agradecernoslo. Y de hecho, si hay aquí algún espía del Opus que esté detrás de la cámara sin ser visto, pues yo creo que debería ponerse a aplaudir. Y con esto le paso la palabra a Guillermina. Digo a Guillermina, a Agustina. Es que ya no... Bueno, hola. Yo te comenté que quería... que iba a hacer un pequeño comentario, pero lo hice... lo puse en la web después de la nota del Opus Dei que también la publiqué. Y no, simplemente... la diferencia, cómo se trata en la web oficial del Opus, la falta de libertad de expresión y el que no se puede hacer en ningún comentario que ellos publiquen. Nosotros, en Opus Libros, yo... me parece que lo que dicen ellos se publica y lo que nosotros opinamos lo que queramos. En el sentido también de que una institución que tiene tan poco amor a que en su web, en su medio se pueda diferir un poco de lo que ellos dicen expresa también con una especie de dictadura al pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros por lo menos en Opus Libros no... ni aquí decimos qué es lo que hay que hacer, lo que decir o lo que no, cada uno dice lo que quiere. Y bueno, solamente también que el comunicado realmente está lleno de falsedades. Esos documentos internos secretos, si no los conocen la mayoría del Opus Dei, de la gente del Opus Dei, ¿cómo lo va a conocer el Vaticano? Y bueno, y animo a la gente de la obra que los pida y que los lean, ¿no? Que como están ahí, pues que todo el mundo según ellos los tienen, pues que se los pidan para entender cómo hay que hacer la charla, que hay que preguntar en la charla, cómo se hace el apostolado, cómo hay que hacer el proselitismo según escriba la instrucción para hacer un proselitismo, o sea, y que bueno, pues que eso es su manera de actuar siempre y seguirán haciéndolo. Así que nada, y aprovecho para decirte una simple cosa, Antonio, que yo creo que cuando dices que aquí puede entrar gente que piense lo contrario, gente en la obra que no, yo sinceramente con una persona como entendemos muchos, muchas, que una persona en la obra fanatizada que sabemos lo que va a decir, que mentimos, tal cual, no tiene sentido, porque no se puede dialogar y no llegaríamos a ningún puerto sin que, por supuesto que pueden entrar, pero que no, no sé, que no nos venga a contar que en la obra somos muy libres, que en la obra hacemos lo que queremos, que en la obra no hay cosas secretas, en fin, ¿sabes? Bueno, ya nada más, saludos a todos. Bueno, voy a, vamos, como Guillermina tiene levantada la mano, que hable Guillermina ahora y luego yo querría añadir un par de cosas sobre la nota de prensa de Roma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Acabo de entrar a la página web de la obra para leer esta nota de la oficina de información porque no sabía que había salido esa nota y ahí hace solo referencia a tres documentos, a tres experiencias de espíritu, bueno, son tres documentos, pero existen muchos otros escritos internos que están vigentes y que en realidad marcan pautas y que son antiguos. Por ejemplo, los cuadernos, cuadernos uno, dos, tres, cuatro, cinco, me parece que es hasta el once y sobre todo lo que es más, para mí, más complicado son los tomos de meditaciones porque los tomos de meditaciones marcan muchísimas pautas de conducta y son de lectura prácticamente diaria en muchos centros, en algunos ya los han dejado de leer, pero en muchos centros siguen siendo de uso diario y bueno, y están vigentes, no se han sacado de circulación, eso era lo único que quería decir. Bueno, vamos a ver, casi me has pisado lo que iba a decir. A ver, sí, no, no, ya he visto que se me había silenciado. Vamos a ver, por una parte es muy llamativo eso que dices tú de que efectivamente hay tres, solo mencionan tres que son de espíritu, experiencias regionales y experiencias para la formación local. En el segundo párrafo de la nota de Lopuzei dice lo siguiente, en la noticia de religión digital se afirma que existen 46 documentos de uso interno que van más allá de los estatutos y son una regulación al margen de la normativa de la Santa Sede. Aunque no se ofrecen los títulos de esos textos, es de suponer que se está hablando de documentos del pasado también conocidos en la Santa Sede que progresivamente han sido sustituidos por las versiones actuales. Al tratarse de experiencias y no de textos normativos, esos documentos se actualizan periódicamente. Todo esto es falso. Todo esto que dice la nota es falso. Y me voy a remitir a un hecho. Aquí en Agora Cuántica yo saqué a relucir el tema de los 46 libros que ahora parece ser que el Opus Dei no sabe de qué van, pero sí lo sabe porque el mismo Opus Dei le puso una denuncia en el juzgado número 10 de lo mercantil de Madrid a Agustina López de los Mozos por publicar en Opus Libros esos 46 libros. O sea que sí saben a qué libros nos referimos. Sí lo saben. Cuando dicen que no saben a qué libros se refiere sí lo saben. Están mintiendo. Pero no acabáis la cosa. Sino que aquí dicen que esos libros son documentos del pasado. No es verdad. No es verdad. Son documentos del presente por una razón. Las reuniones de Agora Cuántica empezaron el 15 de septiembre del año pasado. y más o menos en torno a octubre o noviembre yo saqué a relucir el asunto de la denuncia contra Opus Libros y de la sentencia de 24 de enero de 2013. Entonces, ahí hice una consideración de tipo jurídico que nadie me ha dicho que esté mal. me refiero a que la sentencia al ser un juzgado de lo mercantil obliga a Agustina a retirar esos libros de su página web de su revista pero no obliga a los demás. O sea, las demás personas que no hemos intervenido en ese litigio no estamos obligados a acatar esa sentencia. Estos libros llevaban colgados en la página web del orden de cinco o seis años y durante ese tiempo los descargó todo el mundo. De hecho, yo recuerdo haber tenido una especie como de mercadillo con amigos míos de decir yo tengo la instrucción de tal pues yo tengo el bademekun de cual pues te lo cambio no sé qué o sea que ya era un poco de coña. O sea, esos libros están súper están súper descargados por un montón de gente. Entonces, al hablar de este tema en Ágora Cuántica José María Reichard con muy buen criterio y con un criterio de transparencia y de buen periodismo dijo bueno, pues vamos a publicarlos en Ágora Cuántica. Entonces, yo le dije mira, además de que esos libros están súper descargados entre los años 2007 y 2013 sin vulnerar ningún tipo de norma porque hasta el año 2013 seguían colgados también hay un portal americano que se dedica a descargar todo lo que se publica en cualquier nube del mundo con lo cual pues si quieres seguro que encuentras esos documentos en alguna nube bueno, pues dicho y hecho José María se tomó la molestia de buscar en en alguna nube no te oímos perdón no te oímos a ver, ahora sí o sea que José María se dedicó a buscar en las nubes telemáticas esos 46 documentos y los publicó en Ágora Cuántica bueno, desde que se publicaron en Ágora Cuántica no pasaría una semana sin que Agustina López de los Mozos recibiera un burofax o una comunicación de los abogados del Opus instándole a que se quitaran de Ágora Cuántica los libros ¿Por qué? Pues porque al estar originalmente publicados en Opus libros esos archivos digitales aunque luego se vayan copiando y copiando y copiando en multitud de nubes o de sitios dejan un rastro y yo no conozco bien la terminología pero parece ser que eso se llaman metadatos o sea hay metadatos que son determinados datos que se advierten en esos archivos digitales que revelan el historial de esos archivos es decir los sitios por donde nacieron y por donde han pasado entonces parece ser que los abogados del Opus a la semana de que José María Reichard colgara en Ágora Cuántica esos 46 libros estoy hablando más o menos de noviembre o diciembre del año pasado o sea algo muy reciente esos abogados le pusieron un requerimiento a Agustina instándole a que se quitaran esos libros de Ágora Cuántica porque eso suponía que ella no estaba cumpliendo la sentencia ya que la sentencia lo que obligaba a Agustina era no sólo a quitar los libros de la página Opus Libros sino a no compartirlos en otros portales digitales claro ahí siempre se podría argumentar que bueno pues que José María Reichard no los había copiado de Ágora Cuántica y que Agustina no los había compartido con nadie sino simplemente que esos libros están en una nube que está en Estados Unidos en donde se dedican a copiar todo lo que se produce cada día en todas las partes del mundo y ahí está todo entonces yo de todas formas le dije a José María le dije mira lo mejor es quitarlos de Ágora Cuántica porque no vale la pena crear un problema para Agustina por una cosa que además ella misma ni lo ha buscado ni lo ha querido porque ella está cumpliendo escrupulosamente la sentencia y entonces se quitaron de Ágora Cuántica pero también es verdad que esa actuación de los abogados del Opus lo que revela clarísimamente es que esos 46 documentos siguen siendo actuales o sea no son documentos del pasado son documentos actuales porque duró una semana fue solo una semana el tiempo que transcurrió entre la publicación en Ágora Cuántica y el requerimiento a Agustina López de los Morfos o sea eso revela que para el Opus Dei esos documentos siguen siendo actuales tal y como ha dicho Guillermina y es más los más importantes son precisamente los que ha dicho Guillermina es decir cuadernos que son 12 tomos y meditaciones que son 6 tomos ¿por qué? pues porque el libro de meditaciones es un libro con el que todos los numerarios hacen juntos la oración de la mañana y en el Opus Dei se aprovecha ese estado de disposición interior de hablar con Dios de confrontar o sea de de hacer coincidir la propia voluntad con la voluntad de Dios que es lo que se pretende cuando uno hace oración pues en el Opus Dei eso se instrumentaliza para desviar el deseo de todo numerario de cumplir la voluntad de Dios con una identificación con la organización o sea es algo verdaderamente macabro eso es algo verdaderamente macabro y con esto le doy la palabra a José María Reichard y luego a Agustina que me imagino que tendrán algo que decir bueno sí efectivamente lo que hicimos fue coger los 46 libros que había de la sentencia que obligaba a Agustina a quitarlos de Opus Libros y buscar los enlaces en una web de Estados Unidos que se llama Arcai donde está todo lo que se publica en todas las páginas webs del mundo claro naturalmente también estaban los 46 libros que había publicado Agustina en Opus Libros solo pusimos los enlaces y esto es más reciente de lo que estás diciendo porque yo puse en borrador esta página para que no se pudiera consultar el 13 de febrero de este mismo año o sea a 13 de febrero los abogados del Opus Dei ya nos amenazaron con las penas del infierno que a mí dirá tú pero a otros pueden afectarles y con cosas peores de tipo jurídico local que si no retiramos estos enlaces de la página web y estos enlaces como que Arcai los copió de Opus Libros pues estos enlaces todos ellos llevaban la URL es decir la dirección de internet que que empieza por Opus Libros barra y entonces el tipo de documento que fuera en PDF o en Word o en cualquier tipo de archivo que fuera yo esto es todo no quiero añadir nada más Agustina vamos mira yo tuve un burofax de los abogados de Opus de para que es que hubo una o dos veces que alguien escribió y yo lo publiqué diciendo que los documentos internos estaban en una web que se llamaba webarchive.com porque es eso que se puede recuperar todas las webs de muchos desde el principio de internet entonces la gente buscaba ahí ponía una fecha ponía la dirección de la web y ahí le aparecían cosas que estaban publicadas en Opus Libros incluidos documentos internos entonces ahí vino el requerimiento de Opus de que borrara esos correos entonces eso es lo que quería dejar claro que todo lo que pueda suponer que esos documentos internos se puedan leer es lo que les provoca que bueno pues que poner todos los medios legales como quieras para para impedirlo y y efectivamente en Opus Libros ya desde que salió la sentencia no están esos documentos y bueno la gente no sé si los quiere tener y buscarlos y descargárselo es cosa suya contra ellos no ha ido el Opus Dei ha ido contra mí yo cumplí la sentencia o sea que desde mi punto de vista yo no he soliviantado ninguna norma ni cosa que me hayan obligado a hacer por a través de la sentencia bueno antes de que Guillermina intervenga quiero hacer una puntualización y es que estos 46 libros son la prueba fundamental de la denuncia o sea el fraude normativo institucional y la usurpación de la función de legislar por parte del Opus Dei contra la Santa Sede se materializa en estos 46 libros o sea estos 46 libros forman parte intrínseca de la denuncia son la prueba de lo que afirmamos entonces lógicamente estos 46 libros están en la denuncia recogidos ahora bien quede claro dos cosas primero Agustina López de los Mozos no ha firmado la denuncia o sea aquí no vamos a decir quién la ha firmado pero sí vamos a decir que Agustina no la ha firmado es más Agustina no ha trabajado en el grupo de la denuncia se ha mantenido totalmente al margen de la misma segunda idea los 46 libros no están cogidos de Opus Libros sino que están cogidos de otra parte están tratados para eliminar los metadatos no sólo eso sino que están codificados de tal manera que cada uno de ellos tiene un código que está recogido en la propia denuncia de tal manera que si el Opus Dei tuviera la ocurrencia en algún momento de decir que esos 46 libros no son los que se prohibieron a Agustina pues eso tendrá que decirlo en sede judicial delante del Vaticano o sea que si nos preguntan dónde de dónde han salido esos libros la respuesta es en el Vaticano te lo diré o sea eso es algo que nos reservamos para el siguiente paso de la denuncia es decir una vez que haya sido admitida trámite que creo que lo será una vez que se desarrolle eso si desde el Vaticano desde el Dicasterio del Clero se nos pregunta dónde han salido esos libros pues entonces lo responderemos pero no al Opus Dei sino al Vaticano porque la denuncia ha sido interpuesta ante la Santa Sede esto no es un pliego de firmas es una denuncia ante la Santa Sede y los 46 libros son la prueba fundamental de esa denuncia y esto creo que es importante que quede claro o sea que nadie va a saber de dónde han salido esos libros pero la Santa Sede sí lo va a saber bueno Guillermina tienes la palabra bueno una cosa yo no he leído todavía la denuncia así que no sé cuáles son los 46 libros que así figuran pero también hay que decir que otro documento documentos que siguen vigentes son las instrucciones escritas por el fundador y comentadas por Álvaro del Portillo este cartas del fundador y es verdad que tanto las instrucciones como alguna de las cartas del fundador como esas experiencias regionales están restringidas a un grupo de personas nada más este el acceso no está abierto a todos pero este si en 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 las mismas cartas que escribe el prelado actual y los todos los prelados se citan se citan se copian citas quiere decir que eso es algo que sigue vigente este por otro lado leyendo lo que dice la oficina de información habla de las traducciones de los estatutos y sabemos que la traducción del estatuto al español es del año no es no es oficial es del año dos mil dieciséis y las traducciones a otros idiomas como inglés francés alemán que dice que están publicadas fueron publicadas la semana que empezaba el congreso general especial es decir esos en los otros idiomas fueron subidos a la web del Opus Dei en el mes de abril del veinte veintitrés porque yo registré esa fecha a raíz de también de una de una carta que yo había escrito a tanto a a la sede central del Opus Dei como a otro sitio este haciendo referencia a las que no estaban disponibles los estatutos en diferentes idiomas es decir entonces tengo las este eso fue subido en la semana del doce de abril recién y como miembro del Opus Dei yo preferiría que los abogados y la oficina de información en lugar de estar detrás de estas cosas invirtir el tiempo en darnos información a los miembros del Opus Dei sobre qué pasa con los estatutos que hay que modificar es decir que se nos dé información sobre sobre lo que está pasando y sobre lo que se ha presentado a la santa sede bueno nada más bueno vamos a ver como resulta que la propia oficina de información de Roma del Opus Dei de Roma dice que religión digital afirma que existen 46 libros aunque no se ofrecen los títulos de estos bueno pues yo los voy a leer ahora los 46 para que todo el mundo sepa cuáles son los títulos de esos libros por supuesto que los 695 obispos a los que me he referido antes no sólo tienen los títulos sino que tienen ya los libros mismos los tienen ya por eso si José María digo si Fernando Ocáriz aprovechando su estancia en Pamplona fue a ver el otro día al obispo de Bardastro pues probablemente el obispo de Bardastro le atendería muy amablemente pero el obispo de Bardastro seguramente ya tenía los famosos 46 libros o sea que quiero decir que ahora mismo de vaya Ocáriz tanto si es a Madrid como si es a Filipinas o como si es a las Islas Bermudas pues si se entrevista con algún obispo es casi seguro de que ese obispo tiene los 46 libros enteritos y los 46 libros son los siguientes a ver primero ratio instituciones plan de formación de sacerdotes de Roma de 1997 catecismo de la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei octava y última edición del año 2010 catecismo de la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei séptima edición año 2003 catecismo de la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei Roma sexta edición 1995 reglamento interno de la administración Roma 1985 vademecum de publicaciones internas Roma 1987 vademecum de sacerdotes Roma 1987 vademecum del apostolado de la opinión pública Roma 1987 glosas de la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz Roma 1987 del espíritu y las costumbres Roma 1990 ceremonial del Opus Dei Roma 1999 experiencias sobre el modo de llevar charlas fraternas Roma 2001 vademecum del gobierno local Roma 2002 experiencias de las labores apostólicas Roma 2003 experiencias de los encargados de grupo Roma y aquí no pone el año experiencias de la práctica pastoral Roma y sin año experiencias sobre ceremonias litúrgicas Roma enero de 2004 experiencias de los consejos locales Roma marzo del año 2005 glosas sobre la obra de San Miguel Roma 1987 vademecum de los consejos locales Roma 1987 vademecum de las sedes de los centros Roma 1987 programa de formación inicial B10 Roma 1985 cuadernos 12 tomos editados entre 1970 70 y 1999 seis libros de meditaciones segunda edición años 1987 a 1990 guión del círculo de supernumerarios varones preces del opus dei instrucción del espíritu sobrenatural de la obra de Dios de José María Escriba de Balaguer 19 de noviembre de 1934 instrucción sobre el modo de hacer proselitismo José María Escriba de Balaguer 1 de abril de 1934 instrucción sobre la obra de San Gabriel José María Escriba de Balaguer 1941 instrucción sobre la obra de San Miguel José María Escriba de Balaguer 1941 1941 instrucción para los directores José María Escriba de Balaguer 31 de mayo de 1936 carta Singuli Díez José María Escriba de Balaguer 24 de marzo de 1930 carta Bidens Eos José María Escriba de Balaguer 24 de marzo de 1931 carta Res Omnes José María Escriba de Balaguer 9 de enero de 1932 carta Vos Auten José María Escriba de Balaguer 16 de julio de 1933 carta circular de José María Escriba de Balaguer de Burgos 9 de enero de 1939 carta Non Ignoratis de José María Escriba de Balaguer Roma 2 de octubre de 1958 carta de 28 de marzo de 1973 que es lo que José María Escriba llamaba la primera campanada de Roma 28 de marzo de 1973 carta de junio de 1973 que es la segunda campanada y que es de acceso muy restringido puntos 36 37 y 38 carta de 14 de febrero de 1974 no sé qué pasa está pasando un avión carta de 14 de febrero de 1974 de José María Escriba de Balaguer de 14 de febrero luego A solas con Dios Roma 1996 que es un libro de recopilatorio de predicación de José María Escriba luego Crecer para Adentro un libro parecido Roma 1997 Obras de Monseñor Álvaro del Portillo propiedad de Escriptor Sociedad Anónima luego Carta Nuestro Padre en el Cielo de Álvaro del Portillo 26 de junio de 1975 Carta del Padre Álvaro del Portillo Roma 19 de marzo de 1992 Carta del Padre de Álvaro del Portillo 9 de enero de 1993 Una obra de Monseñor Javier Echevarría cuyo copierreig corresponde a la prelatura del Opus Dei y por último Carta de 17 de mayo del año 2010 Estos son los 46 documentos de los que el Opus Dei parece que no sabe a qué a qué se refiere religión digital claro que lo saben si son suyos si han puesto una denuncia que terminó en sentencia favorable a ellos que obligó a Agustina a retirarlos si además en febrero de este año seguían defendiéndolos con idéntico ahínco si además como dice Agustina y todos los que hemos vivido en el Opus Dei sabemos que son el motivo fundamental para argumentar la labor de gobierno pues claro que sí hombre si es que el ponerse a mirar para otra parte a estas alturas es acceder al ridículo ¿no? bueno y solamente el título instrucciones tal ya indica que son documentos normativos pero no acaba ahí la cosa sino que en la denuncia hemos tenido en cuenta que si alguien del Vaticano lee los títulos de estos libros por ejemplo todos aquellos que hablan de experiencias pues puede decir bueno esto son experiencias pero si uno se pone a leer esas experiencias ve que esas experiencias no son tales son mandatos lo mismo que en el libro de meditaciones y lo mismo no te preocupes aquí te espero el tiempo que necesites gracias y lo mismo que en los libros de de cuadernos y demás o sea que ahí en este tema de la prueba fundamental de la denuncia conviene tener en cuenta una cosa y es que no se trata tanto de entender qué son esos libros para un lector ajeno al Opus Dei sino se trata de hacerse a la idea de qué suponen esos libros para un miembro del Opus Dei o sea para un miembro del Opus Dei esos libros son más importantes que la Biblia que los documentos del Papa etcétera yo voy a contar una pequeña anécdota que me pasó cuando yo estaba en Santillana en el centro de estudios y el sacerdote el director espiritual del colegio mayor Santillana me dio un día con un libro de la Biblioteca de Autores Cristianos que se titulaba Cinco Grandes Mensajes que luego es un libro que se ha ido ampliando y ahora se llama Once Grandes Mensajes porque son las encíclicas sociales de los distintos papas empezando por León XIII y siguiendo por todos los demás papas todo el tema de la cuestión social entonces el cura del colegio mayor me vio ese libro me lo quitó de mala manera y me dio una crónica es decir una publicación interna y me dijo estos son los grandes mensajes o sea es un hecho muy revelador y muy plástico que da a entender clarísimamente lo que se hace en el Opus Dei o sea en el Opus Dei les importa un pimiento la doctrina social de la iglesia el magisterio del papa el magisterio de los obispos etc y lo único que les importa como mandato de puertas para adentro son estos 46 libros que son los que se citan en los documentos de gobierno y esto también está en consonancia con un hecho y es que el Opus Dei ahora mismo es una institución que no participa absolutamente nada en la vida de la iglesia de hecho en octubre de este año empieza un acontecimiento verdaderamente importante que es el sinodo sobre la sinodalidad en la iglesia bueno os puedo decir porque yo eso lo he vivido con bastante intensidad en la diócesis de Córdoba que en la diócesis de Córdoba ha habido un seguimiento impresionante y una participación masiva de todos los cristianos y de todos los grupos cristianos de todo tipo el único grupo que no ha participado en la fase diocesana del sinodo ha sido el Opus Dei así de claro también hace poco pues Asun comentó que cuando ella era numeraria participaba en Caritas y que en el centro le llegaron a echar en cara que participara en Caritas ¿no? o sea como bueno pues porque en el Opus Dei no hay que perder de vista que es el de los pocos grupos quizá el único autorreferencial y que se ha constituido en sí mismo como un quiste dentro de la iglesia no participan absolutamente en nada de la vida de la iglesia y por tanto pues ellos mismos se están situando fuera y bueno pues ahí es que ya ya se me ha acabado el comentario ¿no? ahí me parece que no sé si Pau había querido intervenir hace un momento pues le cedo la palabra Pau ¿estás ahí? Ah bueno Gianfranco pues Gianfranco bueno yo lo que quería acotar es el tono de ahora ya no se hace así esto está cambiando que me he encontrado yo al charlar con algunas personas de la obra y que he vuelto a leer en ese en ese en esa publicación que acaban de hacer refiriéndose a la denuncia los que estamos aquí estuvimos en el Opus Dei de un año determinado a otro yo estuve de 1978 a 1997 por ejemplo si a mí me tocó yo ingresé al Opus Dei cuando era todavía una ¿cómo se llamaba? Instituto Secular Instituto Secular y luego cambió a predatura personal y durante todos esos tiempos y algunos de ustedes pues estuvieron desde mucho antes otros han estado después pero todos nosotros estuvimos en un tiempo determinado en el que estos documentos de los que hablamos estos 46 documentos de una u otra forma seguían gobernando nuestras vidas y era lo que se explicaba que se era nunca en la época en que yo estuve no se nos explicaba el gobierno de la obra a través de los estatutos el año pasado conversando con un numerario conocido me dijo que ahora sí se hace lo mismo pasa por ejemplo con las numerarias auxiliares cuando he tenido ocasión de hablar con algunas personas de la obra sobre la situación de las numerarias auxiliares el comentario es el mismo eso ya no se hace así ya no viven de esta manera etcétera como si esto digamos exculpara o liberara de responsabilidad por las acciones que se hicieron durante todo ese tiempo de 1951 a 1982 durante 31 años y de 1982 hasta ahora otros 30 años se ha seguido viviendo lo mismo es decir que yo creo que tratar de dar hacia el público de cara al público esa imagen de ya no se hace así tal vez era distinto antes hay que entender las cosas en su contexto histórico y todo lo demás es una forma muy baja diría yo y muy naif como se diga de tratar de darse encima la responsabilidad que les corresponde por todo el daño que nos hicieron a nosotros a través de ese engaño por un lado pero luego pues ese engaño también como se daba pues producía todas las secuelas que muchísimos de nosotros hemos sufrido en nuestra vida personal con nuestro carácter con nuestra salud etcétera entonces yo creo que también de alguna forma pues sería bueno aclarar o continuar insistiendo en estos en estas charlas o en los medios que correspondan que esta demanda no es simplemente para cómo está el Opus Dei hoy sino que corresponde al fraude que se vino haciendo durante por lo menos esos 60 años entrar inclusive en lo anterior entonces no es una cuestión simplemente de ahorita sino que ha afectado la vida de pues decenas de miles de personas quizás 100.000 puesto que somos más los que estamos fuera que los que estamos dentro esto era lo que yo quería acotar Antonio gracias mira esto que acabas de decir Ascensión estaba pidiendo la palabra también bueno Ascensión habla habla bueno esto es una cosa que me ha sucedido hace dos días con respecto a lo que estaba diciendo Gianfranco de lo naif que resulta puede resultar muy naif pues que ahora no tengamos que consultar no sé por ejemplo si vamos al cine no lo sé son aspectos intrascendentes o sea no es fundamental y como tú dices Gianfranco el daño que nos han hecho eso eso hay que repararlo hace dos días me encontré con la persona cara a cara fue providencial yo salía del médico de la consulta del médico por un tema pues que me ha afectado pues mi salida de la obra y me encontré con la persona que salía del ascensor o sea nos encontramos que me dijo ya no nos haces falta vete pensando lo que vas a hacer me encontré y ya iba acompañada a otra numeraria muy conocida por mí muy querida y cuando me vio me sonrió ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo te va? y entonces le dije muy mal me has roto la vida y entonces de manera natural me salió recordarle cuando me dijiste ya no nos haces ya no nos haces falta vete pensando ¿qué vas a hacer? se lo recordé palabras textuales y me dijo yo no recuerdo nada de eso entonces le di detalles o sea le di detalles pero detalles concretos sí mira me lo dijiste en cinco minutos cuando al día siguiente yo me iba a Suecia y esto me provocó una situación muy fuerte porque yo no quería vivir y en las aguas de Suecia me encontraba fenomenal que eran oscuras negras y nadie me iba a echar en falta ¿no? bueno pues se lo recordé le recordé lo de esto y me volví a decir ¿yo te pude decir eso? si eso es terrible ¿no? digo pues tú me lo dijiste pues no recuerdo absolutamente nada bueno por esto de lo de que ahora todo está cambiando esta persona en ningún momento me dijo oye pues vamos a hablarlo cuando lo siento quedamos un momento o sea nada de nada de nada o sea nada por eso te digo que todo esto o sea es o sea es actual o sea no es de hace 20 años ni de hace 5 años esto fue hace 2 días una persona directora toda la vida inscrita y bueno pues por eso yo estoy con Jan Franco no solamente ahora vamos a actualizar si vamos al cine si no vamos sino también vamos a reparar todo lo que hemos hecho mal pues hacen perdona Antonia disculpa que interrumpa no quiero hablar no he pedido la he bajado hacen vamos a pelear por ti gracias 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 vamos a pelear porque lo que cuenta perdona pero me emociona un poco lo que has dicho y lo que cuentas no se va a quedar así gracias no se va a quedar tú tranquila mira hay una cosa y te quiero decir una cosa Antonia ya que es un momento que me recomponga porque me ha emocionado la verdad lo que ha dicho hacen tengo que reconocerlo y mira la nota de prensa que saca la prelatura un minuto nada más está llena de mentiras está llena de 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 quiebros de regates cortos de de lo que acostumbran ¿no? porque dicen referir los documentos a tres fundamentales tú acabas de leerlo con una transparencia enorme que es la bueno enorme no la transparencia es transparente punto ni es enorme ni nada es transparente y ha citado en concreto tú has citado en concreto la instrucción para los directores dicen que las que las instrucciones que todos los documentos esos van evolucionando eso es eso es falso y para muestra un botón yo tengo delante el punto número 72 de las instrucciones a los directores nada más y nada menos que del año 36 que cuando tú has leído el autor es José María Escribá San José Dice el punto 72 hablando de las visitas que hacen los miembros cualquiera laicos y sacerdotes a las autoridades ya sean eclesiásticas o civiles en este caso con todo el respeto yo se lo voy a aplicar a don Fernando Caris con todo el respeto don Fernando dice el punto 72 de las instrucciones que usted las tiene a mano y leo textual finalmente tened un fichero dice San José María lo más completo posible de las visitas que hagáis a las autoridades siempre de acuerdo con la comisión es decir que hay hasta que consultar eso y de las amistades de la casa y anotar insisto anotar el trato que tenía con cada uno para no dejar que ninguna de esas amistades se enfríe digamos que esa es la parte de la explicación bonita sigue la nota que en la ficha quede nota de las atenciones que ellos las autoridades tienen con vosotros y vosotros con ellos podéis hacer una buena labor espiritual fin de la nota a ver don Fernando cuando usted visita obispos con todo su derecho yo imagino que los obispos deben conocer esto no porque usted vaya a hacer una nota sino porque San José María decía que se hicieran notas entonces en este sentido eso no está derogado hay que decirle a la oficina de la postura de la opinión pública eso no está derogado es decir las notas se siguen haciendo por lo tanto a qué se refieren cuál es el subterfugio para decir con esa nota que acaban de sacar que los documentos evolucionan y se van digamos como rehaciendo eso es plenamente vigente gracias por la atención y saludaros a todos y Asensión vamos a pelear por ti mira Asun ahí tú has comentado la mentira en estado puro de una numeraria directora que es capaz de mentir antes de reconocer su su actuación también en alguna ocasión a mí tengo que decir que es de las cosas que cuando yo era de Lopuzei más me escandalizó y fueron las calumnias que emitió Javier Echavarría siendo prelado siendo no era prelado en ese momento era secretario general de Lopuzei era el número dos y era miembro del dicasterio para las causas de los santos bueno pues en el proceso de canonización de José María de San José yo siempre lo que más he admirado del Señor es la verdad o sea pues Jesucristo de sí mismo dice que es el camino la verdad y la vida y luego pues también en otra ocasión dice que no hay nada oculto que no llegue a descubrirse y quizá lo que a mí siempre me ha emocionado más ha sido cuando el Señor se encuentra por primera vez con Natanael lo primero que le dice es aquí hay un verdadero israelita en quien no hay doblez por eso el ver mentir y ver calumniar a las personas que ocupan cargos altos en el Opus Dei y ver mentir institucionalmente al Opus Dei de esa manera es algo que a mí me repugna de tal manera que de verdad es que tengo que decir que es muy difícil expresarlo muy difícil y quizá eso yo pienso que está un poco en la raíz de la imposibilidad de reconducirse por sí mismos o sea para la próxima reunión ya trataremos un tema que yo quería haber tratado en esta reunión pero que veo que no va a dar tiempo porque faltan cuatro minutos pero me refiero a ese punto final de la denuncia en donde pedimos al Papa que suprima el Opus Dei el motivo fundamental por el que pedimos que suprima el Opus Dei es porque entendemos que después de analizar las cosas muy a fondo después de haber dado todo tipo de oportunidades a nivel interno nuestro de decir bueno vamos a ver a lo mejor se podría reconducir el Opus Dei se podría intervenir se podría reconducir entendemos que es imposible porque tenemos muy claro y eso lo veremos la semana que viene porque lo hemos recogido en el texto de la denuncia tenemos muy claro que en el Opus Dei no quieren vivir la comunión eclesial no quieren vivir la comunión en la iglesia se sienten superiores al Papa a los obispos a la jerarquía han perdido el norte totalmente no son cristianos son un grupo que con una deriva sectaria tan fuerte que les hace a sí mismos incapaces de rectificar el camino y quizá lo mejor para los propios miembros actuales para los propios miembros aquí no estamos teniendo odio hacia nadie sino todo lo contrario quizá lo mejor para los miembros del Opus Dei sea que el Papa elimine el Opus Dei y como entendemos la mayoría que el carisma es válido que refunde el Opus Dei o con ese nombre o con otro pero como una institución desde la jerarquía de la iglesia por supuesto que los laicos estarán mucho mejor en esa institución que surja que como están ahora porque pasarán a ser una asociación de fieles con todo el respeto a su dignidad como seres humanos como personas con todo el respeto a su intimidad y con todas las posibilidades de una buena formación y no de un adoctrinamiento porque en el Opus Dei también hemos llegado a una conclusión y es que no hay buena formación sino que lo que hay es adoctrinamiento y sobre el tema de la adoctrina también tocaremos el tema la semana que viene porque la semana pasada quedó un punto ahí que valdría la pena tocar y ya solo queda un minuto yo le cedo la palabra a Diego muy rápido muy rápido en 20 segundos que recuerden dentro del Opus Dei que recuerde don Fernando y recordamos todos la famosa historia del mandatum nobu porque el mandatum nobu no me da tiempo a explicarlo pero sabemos todo lo que es apareció en las ruinas de la academia ruinas que van a quedar del Opus Dei ahora pero el mandatum nobu va a quedar por eso reconocemos que hay un carisma válido pero no una institución válida porque la institución se ha comido al carisma y eso es lo que el Papa ha dicho solo eso matatum nobu yo creo que a todos nos suena y a los de dentro también nada gracias pues vale Diego el próximo viernes pues nos lo cuentas y ya está yo ahora solamente como siempre despedirme de vosotros agradecerme agradeceros muchísimo vuestra asistencia os lo digo una vez más de verdad de corazón a mí es que me emocionáis la lucha vuestra y tal entre otras cosas porque me recuerda a la nuestra no hay diferencias casi lo puedo asegurar y entonces os dejo el mismo legado pero un poco ampliado yo el viernes que viene no podré estar porque mi hijo pequeño que tiene 39 años es disminuido psíquico juega a hockey sobre hierba y han ganado el campeonato y los padres el viernes les hacemos una cena homenaje a los chicos y tal para rezar y entonces como siempre que no me entere yo que os portáis bien y que no me entere yo tampoco que os hacéis del Real Madrid porque es que no os vais a enterar adiós muchachos y muchachas intentaremos lo segundo que gusto verles y verlas a todos adiós adiós adiós